Hola, me llamo Yasmín Díaz, tengo 15 años y voy a la escuela Juan Diego Catholic High School en Japer, Utah. Hoy les voy a cantar Marinero de Luces del compositor José Luis Perales. Marinero de Luces con alma de fuego y espalda morena, se quedó tu velero perdido en los mares, parado en la arena. Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando, y te fuiste meciendo en olas de plata, cantando, cantando. Y me aguacó ya tarde el aroma del mar. Olvidaste que yo, golondrina del aire, te estaba esperando, Te llevaste contigo, mis últimos besos, mis últimos años. Y me aguacó ya tarde, el lunes al mar. Ese barco velero, cargado de sueños, cruzó la bahía. Se quedó tu mirada de fuego encendido, no clavada en la mía. Marinero de Luces de Sol y de Sombra, de Mar y de Olivo, se quedó tu silencio de rojo y arena, clavado en el mío. Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando, Y me aguacó ya tarde, y te fuiste meciendo en olas de plata, cantando, cantando. Y me aguacó ya tarde, el aroma del mar. Olvidaste que yo, golondrina del aire, te estaba esperando, Te llevaste contigo, mis últimos besos, mis últimos años. Y me aguacó ya tarde, el aroma del mar. Ese barco velero, cargado de sueños, cruzó la bahía. ¡Chau! ¡Chau! CC por Antarctica Films Argentina